¡Arriba, no permita! Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, acuérdate, yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y mirados hasta que salió el sol Tito San Pablo, Futura, Arguello, Los Paraísos, Los Pinos Arena corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Brazos apretándome el cielo El tiempo va pasando Abrazada tu cintura Deseándote, amándote Con ropa, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Camino ¡A ver! ¡Joséna, Jodía! ¡Los Pinos! ¡Futura! Mideros caminando por tu pecho Deseándote hasta el centro de tu cuerpo Con cabellos en mi cuello Desatando mi locura Deseándote, amándote Como lo amé a ninguna Mamita, machita Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Medialista, grave, también es, actores, actores, no, sí, 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 allá, vamos, vamos.